¡Wow! ¡Todo es tan enorme! ¡Y aquí está la chef! ¡Oh, no! ¡Me va a llenar de harina! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todo vuela directamente hacia mí! ¡Esos dulces son enormes! ¡Oh! ¡Casi me aplasta! ¿Abuela? ¡Oh, no! ¡Va a poner la botella de leche encima mío! ¡Oh! ¡Eso no! ¡Oh! ¡Estoy viva! ¿Qué pasó? Jess, parece que te quedaste dormida. ¿Estás bien? ¡Oh, fue solo un sueño! Bueno, entonces no perdamos tiempo y comencemos nuestro desafío. Y vamos a comenzar con estos deliciosos waffles. ¿Qué es eso? ¡Oh, waffles! ¡Eso es fácil! ¡Aquí tengo mi wafflera! ¿Tienen miedo? ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Necesitaré un tazón. Harina y leche. Y por supuesto, huevos. Vamos a echar un poco de harina en el tazón. Rompemos dos huevos. Y ahora vertemos la leche. Ahora tengo que mezclarlo todo con un batidor. ¡Eso es del siglo pasado! Yo tengo un mezclador especial. ¡Muy bien! Harina. Leche. Y huevos. Todo lo que necesito. Solo quitamos la tapa y agregamos todos los ingredientes. La cerramos bien. Y empezamos a batir. La masa quedará perfecta. ¡Eso es todo! ¡Yeah! Ahora llenamos la wafflera con la masa. Y voy a decorarlo con M&M's. ¡Listo! Podemos preparar. ¡Oh, vamos! Yo puedo hacerla a la antigua. Recojo la masa con un cucharón y la distribuyo muy bien en la wafflera. Y yo voy a agregarle mermelada. De cereza. ¡Mmm! ¡Oh! No puedo abrir el frasco. ¿Qué puedo hacer, piensa abuela? Por supuesto. Necesito cinta adhesiva. Voy a cerrar la tapa. Y ahora jalamos. ¡Se abrió! ¡Perfecto! ¡La abuela tiene sus trucos! Muy bien. Ahora voy a tomar una pipeta. Y llenarla con mermelada. Así. Y ahora con cuidado agregaré gotas de mermelada en el waffle. Genial. Ahora puedo hornearlo. ¡Wow! ¿Qué es ese ruido? ¡Eso es! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Voy a tener la galleta perfecta! ¿Qué pasa? ¿Demasiada bulla? Lo siento. Bueno, ahora necesito Nutella. Primero voy a probarla. ¡Mmm! ¡Delicioso! Eso es demasiado dulce. Y ahora galletas, Oreo y leche. Voy a mezclarlo todo directamente en el frasco de la Nutella. La tapamos y sacudimos bien. Ahora voy a verter esta masa a la máquina de waffles. ¡Listo! Interesante. ¡Oh, mi waffle está listo! ¡Qué aroma! Es hora de colocarlo en un plato y comenzar a decorar. Usaré jarabe de fresa. ¡Qué belleza! ¡Eso se ve delicioso! ¡Mi waffle está lista también! Pero, ¿por qué no puedo sacarlo? ¡Oh, vamos! ¡Sal de ahí! Lo intentaré de otra manera. ¡Perfecto! Voy a preparar otro. ¡Yeah! Vertemos la masa. Y cocinamos. ¿Qué tiene la abuela? ¡Oh, mi waffle está listo! ¡Y huele tan bien! ¡Se ve tan apetitoso! Voy a colocarlo en el plato y decorarlo con azúcar en polvo. Simplemente perfecto. ¡Mi segundo waffle está listo! Ahora voy a agregar al primero crema batida. Un poco más. Y voy a probar. ¡Mmm, delicioso! Muy bien. Ahora voy a colocar el segundo waffle encima. Y voy a decorarlo con chocolates. Y para derretirlos usaré una plancha. ¡Perfecto! Es hora de decorar. Primero el chocolate de leche. Y luego el chocolate blanco. Para las letras. ¡Listo! Lo colocamos encima del waffle. ¡Qué belleza! ¿Todas están listas? ¡Vaya! ¡Cuántas golosinas! Voy a empezar con este. ¡Ay! ¿Por qué es tan duro? ¿Qué es esto? ¿Un hueso? Casi me rompo un diente. No quiero. Probaré este de aquí. El de arcoiris. No está nada mal. Me gusta. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Es un waffle en forma de Oreo. Es increíble. Definitivamente gana el waffle de Oreo. ¡Sí! ¡Gané! ¿Vieron eso? Muy bien. Ahora quiero paletas de pastel. ¿Pueden hacerlo? Muy fácil. No es un problema para mí. Voy a necesitar chocolate blanco. Voy a derretirlo en una olla. Encendemos el fuego. Y removemos bien para que no se queme. ¡Perfecto! Ahora necesitaré queso crema. Voy a agregarle el chocolate derretido. Y mezclarlo todo con una batidora. A máxima potencia. Muy bien. Ahora tengo que colocar la masa en una manga pastelera. Tenemos que usar toda la crema. Y ahora puedo exprimirla en estos hermosos moldes. Ahora vamos a cubrir el molde con la segunda mitad. Insertamos los palillos en los agujeros especiales. Y llevamos nuestros pastelillos al congelador. ¡Excelente! Solo tenemos que esperar unos minutos. Aquí están mis deliciosas vallas. ¡Miren qué hermosa cereza! Tengo que quitarle los huesos. Usaré un alfiler. Es muy fácil. Haré lo mismo con las otras cerezas. ¡Excelente! Ahora vamos a derretir el chocolate. Lo partiré en pedazos para que se derrita más rápido. ¡Muy bien! Ahora removemos bien. En lugar de palillos, usaré mis pinzas de tejer. Pinchamos una cereza en cada palillo. Y lo bañamos en chocolate. ¡Qué belleza! A Jess le encantarán. Bueno, necesitaré palillos. Así que usaré los palillos de estas piruletas. Solo tengo que comerme el caramelo. Puedo hacer eso. Bien. Y aquí están los huevos de Kinder Sorpresa. Voy a quitarles la envoltura. ¡Perfecto! Los palillos están listos. Los colocaré en los huevos. ¡Excelente! Ahora solo tengo que añadir un poco de crema batida. Voy a echarla en forma de gorros. Y voy a decorar encima con jarabes de diferentes frutas. Creo que es hora de sacar la crema de la nevera. Aquí está el molde. Huele delicioso. Veamos. Están perfectos. Y he preparado unas hermosas decoraciones. A Jess le gustan las princesas. Así que los pastelillos serán los vestidos de estas hermosas princesas. Creo que resultó increíble. ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? Estoy aplastando las nueces a la antigua. Con las manos. Ahora puedo decorar los dulces. ¡Perfecto! Es hora de que pruebes los pastelillos, Jess. ¡Guau! Todo se ve delicioso. Empezaré con estos huevos de chocolate. ¡Mmm! La crema es sabrosa. Voy a morder. ¡Oh! Hay algo dentro. Veamos. ¡Es un anillo! ¡En forma de conejo! ¡Qué dulce! Y ahora tengo una colección de estos anillos. ¡Los usaré todos! ¡Qué belleza! Bueno, ahora veamos qué preparó la abuela. ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Delicioso! Otro bocado. ¡Oh! Parece que tiene una cereza adentro. ¿Y qué hay aquí? ¡Qué hermosas princesas! No sé ni por dónde empezar. Empezaré con esta. Me gusta el color verde. ¡Mmm! ¡Es tan suave y delicioso! Y bien, ¿a quién le doy la victoria? ¿A ti o a ti? Definitivamente ganó la chef. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por apreciar mis esfuerzos! ¡Esta vez quiero un oso de mermelada! ¡Oh! ¡Muy fácil! ¿Quién? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Tomaré mi forma favorita! Ahora vamos a medir el agua. Una taza. Y otra más. Ahora necesitamos gelatina. Mezclamos todo muy bien. Agregaré algunas pesas al molde. Y por supuesto, colorante rojo. Mezclamos bien y añadimos la mezcla al molde. Ahora solo tenemos que esperar. Lo colocamos en el refrigerador. Y listo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Voy a limpiarlo. ¡Listo! Muy bien. Parece que la gelatina ya está lista. Huele delicioso. Vamos a ver el resultado. Miren qué maravilloso oso de gelatina. Un oso de gelatina. ¡Desafío aceptado! Necesitaré seis tazones de gelatina. Y por supuesto, agua. Y ahora los colores. Vamos a hacerlo de diferentes colores. A Linda le encanta. Muy bien. Mezclamos bien. Y ahora vamos a añadir las mezclas a este molde. Volteamos. ¡Y genial! ¡Bravo! Ahora el toque final. Es hora de esculpir el oso. Solo falta un poco. Soy un maestro. Soy un maestro. ¡Perfecto! ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡Bien, tengo que hacer algo también. Usaré ositos de goma. Tengo una idea. Voy a hacer un osito de goma gigante con estos pequeños. Creo que es muy original. ¡Mmm, son deliciosos. ¡Mmm, son deliciosos! ¡Mmm, son deliciosos! Se ve delicioso. Y sabe muy bien. Pero le falta algo. ¡Sigamos! El oso de la abuela. Parece un pastel. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Definitivamente ganas tu abuela. De verdad. Oh, gracias, cariño. ¡Mola suerte! ¡Ahora quiero que prepare patatas fritas! ¡Muy fácil! ¡Ah, sí! ¡Es fácil! Oh, no veo bien. ¡Oh, patatas fritas! Pero eso es dañino. Es mejor usar frutas. Primero vamos a cortarlas. La abuela sabe cómo se hace. ¿Qué está pasando, abuela? Ahora vamos a cortar la piña. Lo principal es hacerlo todo con amor. Lo cubrimos todo con papel aluminio. y... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Oh, lo siento. Fue de casualidad. Muy bien. Ahora vamos a usar estas planchas. Es un secreto de la abuela. ¡Mmm! ¡Qué aroma! Resultó muy sabroso. Y muy saludable. Creo que es el snack perfecto. ¡Oh, eso es terrible! Yo voy a hacer patatas fritas de verdad. Vamos a usar esta máquina para pelar la patata. ¡Puedo pelar varias en muy poco tiempo! ¡Es muy fácil! Muy bien. Ahora vamos a licuarlo. Así obtendremos un delicioso puré de patatas. ¡Perfecto! Ahora lo colocamos todo en tazones diferentes. Ya saben para qué. ¡Exacto! ¡Para mezclar diferentes colores! ¡La victoria será mía! ¡Es hora de colocar las patatas al horno! Solo tenemos que esperar. ¡Vaya! Yo también tengo que empezar. Bien, tengo que pelar la patata. ¡Puedo hacerlo! Oh, creo que me dejé llevar un poco. ¡Esto no funciona! ¿Qué puedo hacer? Comeré patatas fritas. ¡Oh, claro! ¡Aquí están listas! ¡Oh, eso no va a funcionar! ¿Qué? Oh, está bien. Tengo que cocinarlo solo, ¿verdad? Voy a añadir chocolate y algunas chispas de colores. Agitamos muy bien. Y ¡voilá! Patatas de chocolate. ¿Sabías que cada maestro tiene su pequeño secreto? Primero voy a derretir queso. Será un delicioso fondue. ¡Perfecto! Ahora podemos añadir el queso a la fuente. Es el complemento perfecto para las patatas. Y aquí están las patatas listas. ¡Bon appétit! ¡Guau! ¡Todo se ve delicioso! Voy a empezar por la fuente. ¡Es tan inusual! ¡Mmm! ¡Es delicioso! Estoy muy contenta. ¡Oh, vaya! Estas patatas fritas de kiwi son deliciosas. Y muy saludables. Un paquete de Pringles es extraño. ¡Oh, vaya! Son de chocolate increíble. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Quiero más! ¡Definitivamente ganas tú, Quentin! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Gané! Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos deliciosos. Escríbenos en los comentarios qué plato te gustó más. ¡Nos vemos pronto! ¡Por favor! ¡Btonof! ¡Por favor! ¡P